¿Usted simpatiza con Chávez o no? ¿Usted simpatiza con Castro o no? El proceso que está viviendo Ecuador es totalmente democrático y no solo eso. Estas elecciones y el proceso para la Asamblea Nacional Constituyente es el proceso más democrático que ha tenido Ecuador en toda su historia. Resulta que tenemos 13 destacamentos militares en la frontera norte, 8 mil militares y cerca de 3 mil policías, 11 mil miembros de la fuerza pública, lo cual nos cuesta, la otra vez sacábamos cálculo, nos ha costado unos 100 millones de dólares anuales, que es un costo inmenso por un conflicto que no es nuestro. ¿Por qué? Porque Colombia sí tiene desguarnecida su frontera sur. Bueno, ojalá pasa a ser el tercer o cuarto socio comercial, pero no porque haya disminuido el comercio, sino porque hayamos desarrollado otros mercados. Parte de la estrategia comercial del Ecuador debe ser diversificar los mercados. Hoy nuestro mercado está concentrado básicamente en Estados Unidos, casi 50%. Gracias. 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 Gracias.